Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo activar la verificación en dos pasos en YouTube. Obviamente ustedes saben que YouTube está asociado a su cuenta Google y para hacerlo hay que hacerlo en la cuenta de Google. En este caso abrimos la Play Store, le damos clic en la opción de tu cuenta, damos clic en la flecha en caso de que quieres seleccionar una cuenta diferente, seleccionamos el correo electrónico, ahora sí la cuenta correcta, hacemos nuevamente clic y le damos en administrar tu cuenta Google. Si ya estaba seleccionado tu cuenta, bueno simplemente le dabas en administrar tu cuenta Google desde el inicio. Entonces le das en la opción seguridad y vas a la opción donde dice verificación en dos pasos. Bueno, le damos clic, le damos clic chicos en la opción de comenzar en la parte de abajo, vamos a darle clic y ahora vamos a poner la contraseña de nuestra cuenta. Bien chicos, una vez hecho esto lo que vamos a hacer es dar clic en continuar y lo que vamos a hacer es añadir nuestro número telefónico y abajo seleccionamos cómo queremos recibir el código que nos van a enviar, bueno a través de mensaje de texto o a través de una llamada. Simplemente le añades tu número, le das en enviar, te enviarán un código y simplemente lo colocas y con eso ya estará activada la verificación de dos pasos. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.